bueno mis bellas en el vídeo pasado aprendimos a hacer todo este arreglo paso a paso en este vídeo te vamos a enseñar cómo hacer los rellenos de la caja y también cómo crear tus propios lazos estos lazos que tú ves aquí igual en el contorno de la caja son hechos a mano déjame decirte algo también por aquí esta técnica de lazos la puedes utilizar incluso para hacer moños de cabello si así como lo escuchas moños para el cabello que también los puedes vender o personalizar para tus niñas o para ti mismo así que bueno ponte cómoda que te vamos a comenzar a enseñar paso a paso cómo hacerlo bueno lo primero que vamos a hacer es que vamos a medir la cinta del color que quieras utilizar alrededor de la caja que tú vayas a usar esto depende pues el tamaño de la caja que uses en este caso nosotros hicimos esta caja redonda que también en el anterior vídeo te explicamos paso a paso cómo hacer ok aquí lo que estamos haciendo es que estamos juntando la cinta y la estamos poniendo alrededor de esta caja vamos a cortar el sobrante y lo vamos a pegar esta cinta no es de uno es una cinta de tela es una cinta como tipo plástica y la puedes encontrar en cualquier tienda de manualidades bueno por aquí tenemos un pedazo de cinta no la vas a cortar la vas a tomar directamente de el de donde viene tu cinta y fíjate bien lo que estamos haciendo aquí te voy a repetir este paso bueno mire lo que vas a hacer es que vas a enrollar la cinta en tus dos dedos una dos por arriba por abajo y ahí vas a cortar vamos a repetir nuevamente este paso fíjate por abajo por arriba y así por abajo por arriba por abajo y ahora lo vas a poner en la parte de atrás ok jalas y aquí te va a quedar un agujerito vas a meter tu cinta por ahí y vas a estirar ok puedes hacerla de los de las veces que quieras si quieres un moño con más con más pestañas pues vas a girar más veces haciendo el mismo movimiento y aquí tienes este lazo ahora en la parte de aquí de las puntas lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar para pues dejarlo más bonito y como te digo tú puedes utilizar estos estas cintas o estos lazos igual para las citos para el cabello o cualquier otro tipo de adornos y son súper fáciles de poner de hacer y mira quedan hermosos la caja tiene un relleno que es para tapar los espacios sobrantes o los espacios en blancos bueno mira aquí te voy a enseñar a hacer este truco o estos papelitos que sirven para rellenar la caja puedes hacerlos de cualquier color que tú quieras así que bueno vamos a repetir este paso tenemos un papel rectangular lo doblamos hacia abajo ok subimos esta punta doblamos en la parte de atrás volvemos a doblar y listo así es como nos queda ponemos un poquito de silicón y lo agregamos en donde queden espacios en blanco y así sucesivamente vas a repetir este paso hasta cubrir toda la caja y pues bueno aquí decidimos hacerlo de color blanco porque van de tonalidades parejas en la cajita pero tú puedes poner el color que gustes y listo así que del adorno ahí están los lazos ahí están los rellenos y pues bueno como te dije este adorno paso a paso te lo enseñamos a hacer en un vídeo anterior espero pases a visitarlo espero te suscribas al canal nos regales un like y actives esa campanita de notificaciones para que youtube te dice cada vez que hay un nuevo vídeo y pues bueno hoy sí nos despedimos que tengas un excelente día adiós